Desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que sea una época de paz, de reposo, compartir en familia, que es lo más importante y es el núcleo esencial de nuestra sociedad. Cero pólvora, alcohol responsablemente y hay que cuidarse y disfrutar este diciembre porque en enero arrancamos nuevamente al trabajo. RPT te desea una feliz, feliz Navidad.